...en la ideología de quienes están gobernando en ese momento en muchos países. Agustín Eubar Ross compra el mercurio de Valparaíso en 1879, 1868, 1869, justo un poco antes de la Guerra del Pacífico. Y en ese momento, cuando la prensa se masifica, es justo con la Guerra del Pacífico que los diarios empiezan a ser vendidos en las calles. Antes los diarios llegaban por mano y llegaban a las casas de las personas porque había un sistema de distribución. Pero con la Guerra del Pacífico y con lo que era la Policía del Norte, sobre todo lo que pasó con el 21 de mayo, la gente demandaba información. Y había mucho interés por informarse. Por lo tanto, los diarios empezaron a ser vendidos por los canillas, que además es una palabra argentina, no es una invención nuestra. El canilla viene del otro lado de los Andes y debe ser al niño que muestra sus canillas para poder vender el diario. En el fondo, no para vender el diario, sino que usa el rato de un corto, que es una cosa que era común en la época. No sé ustedes, pero yo usé el rato de un corto en mi infancia, ¿no? Tengo una foto en que para ahí fue un suspensor y un rato de un corto. Bueno, eso mismo pasaba, pero con los niños pobres, que eran los que vendían los diarios, los canillas. Bueno, entonces, y por último, tenemos al diario La Unión, que nace por ahí por la década de 1880, al alero de la iglesia, así como esta universidad, la iglesia tuvo en su momento un diario muy significativo, muy importante, que estuvo radicado en, ustedes lo pueden ver todavía, está con su nombre, en lo que es el Borispado del Paraíso, en la Pasa Victoria. En la esquina de la Pasa Victoria, ustedes ven ahí un edificio, que si lo miran con un cierto entendimiento, se parece también al edificio del Mercurio, por la forma que tiene en su arquitectura. Y es porque ese edificio fue construido para el diario La Unión, que era el diario de la iglesia. Y también era un diario, podríamos decir, con una motivación social, social cristiana, acorde a la época, pero también bastante conservadora. Es decir, asumía la catolicidad, pero de una perspectiva conservadora, ortodoxa, de iglesia, gritante. Y por lo tanto, su función social se desarrollaba a partir de ese año. Por lo tanto, abordar la Primera Guerra Mundial desde estas cuatro perspectivas, es una tarea que ustedes imaginarán que es una tarea gigantesca, porque además son cuatro años, ¿no?, en que hay que revisar todos esos diarios y tratar de extraer el sumo de eso para poder, en definitiva, después explicarlo. Bueno, yo no fui tan ambicioso, me agradó mucho el desafío cuando se me fue planteado de poder hacer este trabajo. Yo lo asumí así, ahora creo que fue exagerado, como me suele pasar. Y creo que de la confrontación de estos cuatro medios, surgen algunas conclusiones bastante interesantes. ¿Cómo es este trabajo? Aquí un poco de la metodología. Bueno, en general, doctor, la fecha es bastante clara, ¿no?, primero de agosto de 1914. Y en esos días, hay diario. Por lo tanto, voy y recojo un ejemplar de cada diario. Pero un ejemplar puede ser un poco azaroso. Obtengo una semana, más o menos, dentro de lo posible. Entonces, me fui y revisé, justamente acá en la universidad, tenemos la suerte de tener la colección completa de sucesos. Y entonces, encontré la semana el primero de agosto de 1914. Luego, también está la colección completa de zig-zag. Por lo tanto, también me fue fácil recoger la información que ya está. Y esas son las imágenes que me habría gustado compartirles a ustedes, pero bueno, esta cosa. Y mi invitación técnica. Yo siempre digo que estudié periodismo en la época de la máquina de escribir, ¿no? Y que empecé a ejercer entre la máquina de escribir y el procesador de texto. Bueno, no soy tan lucho en esta materia. He tratado de hacerlo porque me parece que la nueva imprenta es internet y en eso hay que estar, digamos. Pero mi acercamiento a ese mundo va desde otro ámbito, no del ámbito técnico, no va desde el ámbito del hardware, sino que más bien del contenido. Bueno, el tema es que me fue bien con esos tres medios. Ah, perdón, también con el Mercú, con el, no, no, con la Unión, cuya colección completa se encuentra en el Museo de Navanda. Por lo tanto, puede roger algunas imágenes de los ejemplos, de esos ejemplos. Y con el Mercurio, claro, en el Dipíquil lo que faltaba, el Mercurio tenía unos contactos ahí, porque trabajé en ese diario. Pero ya toda la gente era la que conocí, no está, y hay otro contexto. Por lo tanto, solicitar ver el archivo no es tan fácil, es muy borroso. Y yo prefiero más bien mantener ciertas distancias de ese edificio. Así que me quedé mejor y dije, bueno, esto debe ser, digamos, uno de los cajes del oficio. Quizá en algún momento pueda ir a Santiago con más tiempo y revisar allí la semana completa del 1 de agosto de 1914, en la Quintena Nacional. Pero asumí como elemento metodológico que no siempre uno cuenta con todos los elementos. Y más encima cuando está trabajando con elementos del pasado, que son perecibles y que desaparecen. Y que al contrario, integran elementos que son tremendamente novedosos, porque rompen con lo que está planificado. Y te integran elementos que uno no ve. Entonces, tuve acceso al diciembre de 1914, a la primera semana de diciembre de 1914, que sí está en la biblioteca se ve. Muy bien cuidada. Me atendieron muy bien. Un señor muy, muy conceptuoso. Y lo hice eso. Entonces ya con ese material, y tras la lección, estoy comparando trozos de historias, o de momentos escritos al mismo tiempo, por personas que tienen miradas distintas, por empresas que son distintas, por distintos enfoques. Y por lo tanto tengo una mancha que puede ser homogénea. Con esta diferencia del mercurio, que el mercurio no estoy comparando con el coragosto, sino que con diciembre. Pero asumo ese rol como parte del proyecto. Entonces, me enfrento al texto. ¿Y de qué forma me enfrento al texto? Bueno, la forma de enfrentarse al texto, yo recogí este libro de Armando Petrucci, que se llama La ciencia y la escritura, primera lección de paleografía. Y yo me quedo con las citas iniciales que él hace, en el sentido de que es o hubiera querido ser una misma historia, la historia con oficio, con sus derrotas, triunfos y miserias. Tal como todos desean contar cuando siempre el próximo cerrarse el arco de su carrera y el arte deja de ser largo. Esto es una cita que se hace de Primo Leni, refiriendo a ser sistema periódico. Sistema periódico es uno de los medios de los diarios. Y también recono la cita que hace Petrucci, respecto de Saúl Streinberg, en Reflejos y Sombra, donde dice El mío es un trabajo que dice algo sobre algo de otro. Y eso estoy haciendo yo. Estoy diciendo algo que dice otro. Y estoy tratando de interpretar y de revisar y tratar de entender cómo la prensa, desde estos cuatro ángulos distintos, enfrenta a la Primera Guerra Mundial. Ahora, en eso, y a mí me agradó mucho Petrucci, porque en el fondo rescata una técnica que es propia de los periodistas para poder trabajar y de interrogar. Cualquier hecho o cualquier situación se puede definir básicamente con cinco o seis preguntas. Entonces, Petrucci plantea, ¿qué? Y dice, ¿en qué consiste el texto escrito? ¿Qué hace falta? Transferir al código gráfico habitual para nosotros mediante la doble operación de lectura y transcripción. Es decir, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que ofrece el texto? Segundo, ¿cuándo? Nosotros los periodistas trabajamos con el qué, quién, cuánto, cómo, dónde, por qué y para qué. Estas dos últimas preguntas son las más sustanciales. ¿Por qué y para qué? Son las más relevantes. Pero es muy importante responder a estos otros. ¿Cuándo? Época en que el texto en sí fue escrito en el testimonio que estamos estudiando. ¿Dónde? ¿Zona o lugar en que se dio a cabo la obra de traducción? ¿Cómo? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué instrumentos? ¿Sobre qué materiales? ¿Según qué modelo fue escrito este texto? ¿Quién lo realizó? ¿A qué ambiente sociocultural pertenece el ejecutor? ¿Y cuál era en su tiempo y ambiente la difusión social de la escritura? Y era la pregunta de Gajón, que es la final, ¿no? ¿Para qué fue escrito este texto? ¿Cuál era la finalidad específica de ese testimonio en particular? Y además, ¿cuál podía ser en su época y en su lugar de traducción la finalidad ideológica y social de escribir? Yo diría no solamente ideológica, sino que también de poder y de administración del poder, de sostenimiento del poder, de distribución del poder. Porque los textos son discursos y como tales son ideas que tienen acciones, son discursos que se instalan, que la gente adopta muchas veces al 100%, otras veces en menos cantidad, pero que de alguna manera influyen para la creación de sus propias opiniones. Y por lo tanto, en el movimiento electoral, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, podríamos decir que es importante, porque ayuda a construir la opinión pública. Opinión pública que se manifiesta posteriormente en el voto y en quién tiene el poder respectivo. O se instalan las ideas que se empiezan a desarrollar en la sociedad y que se empiezan a instalar, que se empiezan a difundir. Como por ejemplo ahora, en estos días, en que vemos que hay toda una presentación acerca de ese espinólogo de sufrensivo o no sufrensivo para las mujeres. Esa idea está siendo instalada, está siendo colocada, está siendo debatida, y yo no sé si sea una idea nuestra. Apuesto que hay una idea que viene de afuera. Esa es una lógica propia de los modelos de los cuales estamos vincentes. Esa pregunta final, para qué es la pregunta fundamental. Pero para llegar a esa pregunta, hay que pasar por todos los pasos previos. Y entonces hay que hacer una lectura, una lectura que es bien especial, que tiene que ver, como dice acá, con el qué, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que me dice el texto, quién me lo dice, cuánto, cómo y en dónde se manifiesta. Bueno, allí, ustedes están viendo una imagen del archiduque, que fue herido de un pistoletazo, empezó a ver la historia, y toda esta suerte de, podríamos decir, ya antigua teoría del dominó, empieza a producirse, ¿no?, y empiezan a, digamos, a encadenarse una serie de relaciones que terminan en la Primera Guerra Mundial. Bueno, cuando yo leo, eventualmente aquí no voy a dejarlo, no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, cuando empiezo a leer, una de las cosas que primero me encuentro, es con la fascinación por la tecnología. Y me encuentro con un elemento que tiene que ver con, con un rasgo bastante especial, porque hay una fascinación por la tecnología y por verla en acción. Entonces, hay muchos relatos acerca de cómo los aeroplanos van a poder afrontar con artillería, y de qué forma el artillero, o el piloto en este caso, va a poder hacer uso de esa ametralladora, y de qué forma va a poder enfocarla y apuntar a otro avión que va adelante, porque la idea es siempre colocarse atrás y disparar al que va al frente, es la única forma que viene ese momento de conseguirlo. Y de qué forma lo iba a hacer, con qué puntería lo iba a hacer, con cuántos metros antes iba a tener que disparar para prevenir, digamos, el curso del avión enemigo.